Con una actitud digamos como muy avasallante para que te den bola, ¿viste? Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Juancho, cantante y guitarrista de Cedrón. Los quiero invitar a ver el video de El Cometa, canción que viene incluida en nuestro primer disco Favor al Diablo. Y lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes o YouTube. Somos una banda de rock, fusionamos distintos estilos como el rock pesado, el blues y el rock and roll. Creemos que el rock argentino todavía tiene mucho para dar y venimos a crear nuestra propuesta. Unite con nosotros en esta aventura rockera. En el mundo de hoy no te quedes dormido, no puedes librarte de esta gran obsesión. De a ganar tus alas y escupir tu canción. Rock and Roll Rock and Roll Gracias.